No hay nada que hacerse lavador, pero para ustedes las entienden de semana a tocar bandejitas ¿Quieren venir? ¡Aquí le gusta el mañanano! 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 ¡Un aplauso para él! ¡Andrés, párquenle aplauso! ¡Que se siente alegría dulce! ¡Que se siente! ¡Aquí le gusta el mañanano! ¡Un aplauso para nuestro invitado especial directamente desde Colombia! ¡Este show más importante del sábado, los felices! ¡Un aplauso grande para Doña Florella! ¡Y sin más, dejámoslo! ¡Lo más importante de la noche! ¡Es un gran lanzamiento! ¡Un aplauso grandísimo, grandísimo! ¡Para un amigo! ¡Aquí está! ¡El señor Juan Javier! ¡Obpre todo debería enleあと! ¡Neo! ¡Señor Juan Javier! ¡hhhh! ¡Rejativamente! ¡Me deben! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.